Tuvimos una comunicación por parte del Ministerio del Ambiente en la que se nos instaba a realizar la limpieza. Inmediatamente, el día que se nos comunicó, nosotros fuimos, hicimos la inspección con el personal y se realizó la limpieza. Obviamente estamos muy indignados y nos ha causado mucho dolor esta noticia porque este suceso, porque realmente esto es un delito ambiental. Ir a contaminar el páramo, donde hay las puertas de agua, donde las personas en este caso están luego con los acuíferos, esa agua llega a los hogares. Y por eso tenemos muchos problemas de que decimos que el agua de consumo humano está contaminada, pues es porque estamos contaminando los páramos. Nosotros tenemos el sistema de recolección absolutamente en todas las parroquias. En todas las parroquias, inclusive en los centros parroquiales y en algunos barrios, hemos colocado los contenedores. Entonces, hacerles un llamado a la población a que hagan uso de este mobiliario. El mobiliario está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día y obviamente no ocasionemos este tipo de contaminación. Y cuando hay así este tipo de contaminación en algún lugar donde vean basura, denuncien a Epagal, envíennos un mensaje, llámenos nosotros inmediatamente para actuar, porque el objetivo es tener la ciudad limpia y obviamente proteger nuestros páramos es una prioridad. En los páramos está la fuente de agua, la fuente de vida y obviamente debe ser un compromiso de todos cuidarlos. ¿Cuándo se recorrería esta basura y cuándo la limpiaron ustedes? Bueno, desconocemos del día. El día de ayer nos comunicaron a nosotros y el día de ayer mismo se realizó la limpieza. Inclusive nos quedamos hasta altas horas de la noche. Epagal demostró que es muy eficiente en este caso en lo que es la limpieza, la remediación de estos impactos ambientales. La basura encontrada en Pasto Calle, yo lo que estimo es que fue de alguna fiesta o de alguna reunión en donde se hizo una parrillada, porque se encontró muchísima, en este caso envolturas de salchichas, de longaniza y también envolturas de lo que es esto, las chuletas. Entonces esperamos que hagan conciencia y como les digo, hagan uso de los servicios que tiene la empresa Epagal. Por algo obviamente todos están contribuyendo desde el año 2010 y así juntos cuidar el ambiente, porque no es la solución limpiar, la solución es hacer conciencia. No es suciar. El daño no le están haciendo a la empresa Epagal, porque si la empresa Epagal ve que no puede con la basura como estamos, simplemente incrementa a 10 personas más y va a limpiar. El inconveniente es que este dinero que se puede utilizar para inversión estamos utilizando para gasto corriente y esa no es la solución. La solución es que haya cultura y que haya amor propio por esta generación y por nuestros hijos, porque qué futuro les estamos dejando. Ya vemos los efectos del cambio climático, son desastrosos y obviamente nuestra madre naturaleza reacciona ante el daño que le realizan sus hijos. Usted indicaba al inicio de esta entrevista que es un delito ambiental, ¿a qué institución le corresponde investigar cómo se podría dar con el paradero de los responsables? Bueno, nosotros estamos para la pista, ya tenemos en este caso, inclusive hay una placa de un vehículo que han tomado, la investigación le tocaría hacer a la fiscalía en este caso. Usted conoce que nuestra constitución es garantista de los derechos de la naturaleza y obviamente contaminar el páramo, contaminar el agua, el suelo, el aire, es un delito ambiental. Y eso sí es advertible a la ciudadanía a que haga conciencia y evite este tipo de inconvenientes. Haga conciencia y sobre todo tóngase la mano en el corazón y veamos por el futuro de todos. ¿Epargal presentará la denuncia a la fiscalía entonces? Nosotros vamos a presentar la denuncia y sobre todo a la dirección de ambiente del municipio, que es la que tiene que hacer en este caso todos los descontrol y monitoreo de ambiente y lo que sucede en la cultura. Pero también la autoridad ambiental responsable es el GAP provincial, entonces vamos a realizar un informe también al GAP provincial para que tome las, en este caso las medidas pertinentes. Porque nosotros somos una empresa de servicios.